Sí, claro, yo creo que nos dieron un buen espectáculo, Platense y Parrilla. Yo creo que disfrutamos todos los aficionados que venimos y bueno, yo como parrillero muy feliz para casa. Contento de celebrar, ¿no?, aquí en el Luis Girón. Sí, claro, yo creo que tiene un buen equipo, yo creo que don Luis Girón pues apoya a todos los hipotes y bueno, yo creo que bien por él y bien por el equipo. El mismo presidente ha manifestado aquí el retiro. Sí, claro, yo creo que aquí siempre va a ser mi casa, soy bienvenido a la hora que quiera y bueno, yo creo que aquí me voy a retirar. Siempre de actualidad como Tagua esperando los siguientes partidos. Sí, claro, con el equipo como Tagua estamos ahí, ayer caímos con Maratón, pero bueno, yo creo que el equipo mostró buena actitud y buena gana. ¿Viene reprogramar el partido contra la UPN, también el Vida? Sí, claro, yo creo que jugamos el viernes o el sábado, no me equivoco y bueno, hay que prepararlos para ir a mostrar buena cara allá. ¿La llegada del profe Bejibane? No, ahí está el profe, yo creo que por ahí los profes que han pasado han sido de categoría y bueno, yo creo que él también y bueno, hay que apoyarlo en todo momento. En cuanto a la selección también esperar, ¿no? Un futuro llamado. Sí, claro, yo estoy trabajando, creo que todo futbolista que está en nuestro equipo quiere estar en la selección y bueno, haciendo las cosas bien vas a estar ahí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.